¿Dónde sería el cerco? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? O sea, no es que está la pasada de los animales estos para allá y hay siete pasadas a la dejas, todo el mundo te agarra como camino público y eso no tiene que ser así, porque en terreno privado ¿Eso es necesitar el cerco? Sí, esto, desde allá hasta morir en el terreno de la otra dos mazanas por eso es que no ha venido, porque ayer me dijo que los hallamos aquí y yo andaba mirando Lo bonito que está aquí, esta mancha de nace toda está sanita, toda, toda esto está bueno, allá está otra mancha ¡Suscríbete al canal!